Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Me presento, soy el doctor Víctor Hugo Pimentel Montejano, soy médico cirujano y homeópata y realicé una maestría en educación. Posteriormente de esto hice una especialización en simulación clínica. Y bueno, pues el día de hoy soy el responsable de esta evaluación que se llama ECOE, que vamos a aplicarles a todos ustedes, los que están inscritos en quinto semestre. Les voy a platicar un poquito de cómo va a ser esta evaluación, de los antecedentes y demás. Y bueno, pues al final les voy a dejar mi correo electrónico por si tienen alguna duda, alguna pregunta y pues obviamente la estemos resolviendo. Así es que pues vamos a comenzar, si les parece bien. Bueno, vamos a darnos cuenta entonces que prácticamente lo que viene siendo los referentes que nosotros tenemos para esta evaluación, pues en primer lugar son los derechos de ustedes como alumnos, ¿no? Que deben de participar en eventos académicos, científicos, culturales y deportivos, que obviamente sean organizados por cualquiera de las escuelas del instituto y que de alguna u otra manera también nos va a ayudar esta evaluación a cumplir con los estándares del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica. Como ustedes lo saben, en sus siglas COMAEM, que prácticamente este organismo acredita a cada una de las escuelas y facultades de medicina con que cuenta México y que prácticamente cierto tiempo, por lo regular cada cinco años, se tiene que hacer una estandarización de este elemento del Consejo para que se pueda acreditar otra vez la escuela. Nosotros, la Escuela Nacional de Medicina Homopatía, somos la única escuela o facultad de medicina que tenemos dos licenciaturas. No existe a nivel nacional ninguna otra escuela que tenga dos licenciaturas. Como ustedes ya lo saben, la de médico cirujano y partero y la de médico cirujano y homeópata. Por eso, para nosotros es muy importante que estemos realizando varias actividades académicas, que estemos realizando varias innovaciones, porque esto nos ayuda obviamente a cumplir los estándares del COMAEM y obviamente de algunos otros organismos nacionales e internacionales. Estos estándares que vamos a cumplir principalmente, por ejemplo, son el currículo y el aprendizaje continuo, la evaluación del aprendizaje, el seguimiento del desempeño de estudiantes, el uso de la simulación en educación médica y también esta evaluación va a ayudar a que nosotros podamos realizar y continuar con líneas de investigación en investigación educativa. Esto es algo muy importante también porque, bueno, pues ahí vamos a poder nosotros ver y publicar avances que nosotros tenemos en nuestra carrera. Bueno, les voy a comentar entonces los antecedentes de esta evaluación. Esta evaluación decíamos que se llama ECOE, que son las siglas de Evaluación Clínica Objetiva Estructurada, OC, por sus siglas en inglés. Esta fue descrita en Estados Unidos por Harden en 1975 como una alternativa a los métodos existentes para evaluar el desempeño clínico. La ECOE fue diseñada para manejar la validez y la fiabilidad de la evaluación en el desempeño que se valoraba previamente utilizando los exámenes de casos clínicos muy largos y obviamente también cortos. Entonces, desde entonces el uso de la ECOE se ha generalizado tanto en la educación clínica de pregado como también de posgrado. Muchas universidades alrededor del mundo realizan esta evaluación ECOE o algunos también la van a conocer como OS, por sus siglas en inglés y que evidentemente tienen que estar presentes en esta prueba para que obviamente se vayan dando cuenta de cómo es esta evaluación. Decíamos de pregrado y de posgrado se aplican estas evaluaciones. ¿Qué evalúa esta ECOE? Principalmente las competencias. Es la combinación de habilidades cognitivas, psicomotoras y afectivas según corresponda, otorgando el atributo de competencia a una persona, en este caso a ustedes como estudiantes. Y obviamente vamos a hacer esta evaluación en tres momentos de toda la carrera. Estos momentos son primero en quinto semestre que a ustedes les va a corresponder, la segunda etapa que sería más o menos en el semestre de agosto-diciembre 2024 para sus compañeros de décimo semestre y posteriormente en el semestre enero-junio lo vamos a empezar a aplicar como parte del examen profesional. Entonces, ustedes van a ser la primera generación que va a tener tres evaluaciones ECOE durante toda su carrera de medicina. Es por eso que es muy importante que ustedes participen en esta evaluación porque obviamente vamos a ver un seguimiento ahorita en quinto semestre, luego vamos a ver un seguimiento con ustedes en décimo semestre y posteriormente cuando ya se hayan ido al internado y regresen a hacer su evaluación final, su evaluación profesional, bueno, pues los vamos a ver una tercera vez para ver cómo fueron avanzando en sus competencias clínicas, objetivas y pues ir viendo su desempeño. Entonces, esta evaluación del desempeño por competencias es una capacitación constante de comunicarse, de explorar, por ejemplo, una situación muy, muy, muy clara como por ejemplo el sistema respiratorio o interrogar, ¿verdad? Y en esta situación, pues el hecho de interrogar o el hecho de hacer una exploración no podemos poner como una calificación cuantitativa en cuestión de decir, bueno, pues es que esta persona a la mejor sacó cinco y este otro alumno sacó siete, sino más bien esta evaluación lo que nos dice es que si eres competente, o sea, que si tienes la competencia para poder hacer un interrogatorio o no eres competente para poder hacer un interrogatorio, muy probablemente a lo mejor te hagan falta un poquito más de herramientas necesarias para que logres ese tipo de competencia. Durante el examen ustedes van a transitar a través de 20 estaciones que en cada una de esas estaciones son varios escenarios diferentes. Estamos hablando que prácticamente de primero a quinto semestre ya llevaste un cúmulo de materias como anatomía, fisiología, histología y todas estas materias de alguna u otra manera en algún punto tienen interconexión, es decir, por ejemplo, a la mejor anatomía patológica o introducción a la clínica, debes de tener elementos de estas asignaturas que antes mencioné y después transportarlas a la clínica. Quiere decir que estas materias son a veces materias integrativas que nos van a ir acercando a los de los ciclos básicos a los ciclos clínicos, cada vez entendiendo un poco más la normalidad y posteriormente la anormalidad de cada uno de estos sistemas. Entonces, estas 20 estaciones están equilibradas dependiendo de todas las materias que ya llevaste de primero a quinto semestre. Entonces, en cada una de estas estaciones te podría tocar un paciente estandarizado, te podría tocar una resolución de un caso, te podría a lo mejor tocar interpretar estudios de laboratorio o estudios de imaginología o a la mejor a realizar un procedimiento, ¿no? Como por ejemplo decíamos, a la mejor un interrogatorio solamente de tórax, una exploración física solamente de abdomen o a la mejor alguna técnica quirúrgica o algún manejo integrativo. Todo esto en cada una de estas estaciones va a durar o tener una duración de 7 minutos en total y posteriormente tendrás que pasar a la siguiente estación. ¿Qué se realiza o qué realiza más bien dicho un evaluador durante la ECOE? ¿Un docente evaluador qué es lo que realiza? Bueno, en cada una de las estaciones el docente evaluador se va a dedicar únicamente a observar las acciones que tú estés realizando. Solamente. Es muy importante que cada una de estas estaciones que vayas rotando, tú verbalices lo que vas haciendo. Esto quiere decir probablemente a lo mejor dentro de la parte del interrogatorio o bien de la exploración física, netamente a lo mejor uno de los puntos importantes es el lavado de las manos. Evidentemente, probablemente a lo mejor en la estación no va a haber un lavabo, pero entonces tú vas a tener que verbalizar esta parte. Me estoy lavando las manos, me presento con el paciente, etc, etc, etc. Cada uno de los evaluadores va a estar requisitando también un instrumento de evaluación que corresponde a esa estación de evaluación y va a estar elaborando pues este concentrado prácticamente de lo que viene siendo la calificación o la ponderación que él va poniendo dependiendo de su instrumento de evaluación. Este instrumento pues obviamente fue ya consensado por un grupo colegiado de expertos, de docentes, de académicos en las academias y que evidentemente ya se porrateó y piloteó este instrumento para que ustedes puedan tener una confiabilidad de que este instrumento pues ya se aprobó por un docente experto en esa materia. A menos que la estación lo requiera, el evaluador te va a dar algunas pistas. Si tú no preguntas o si no ves a lo mejor en algún paciente, por poner un ejemplo, pues va a ser un poco complicado a lo mejor que nosotros podamos ponerle asitis, pero decíamos tú a lo mejor lo estás pensando y entonces lo vas a verbalizar. ¿Veo asitis en el paciente o no veo asitis en el paciente? ¿Hay distensión abdominal o no hay distensión abdominal? ¿Hay cambios de coloración en la piel, en el abdomen o no hay cambios de coloración? Por eso es importante que verbalicemos nuestras acciones. ¿Qué se requiere que tú realices en la COE? Bueno, en cada estación se requiere que tú realices lo que se te solicita en las instrucciones de inicio. En cada una de las estaciones va a haber unas instrucciones muy fáciles de leer, muy sencillas y es a lo único que se te va a abocar. Esto quiere decir que, por ejemplo, si en una de las estaciones se te dice que requieres hacer el interrogatorio de cabeza y cuello, bueno, pues obviamente solamente vas a hacer el interrogatorio de cabeza y cuello. No vas a hacer exploración, no vas a hacer alguna otra cosa, sino simplemente el interrogatorio de la cabeza y el cuello de ese paciente que está ahí estandarizado, simulado y que obviamente solamente vas a hacer esta situación. Vas a verbalizar, decíamos, estas acciones o procedimientos solicitados y obviamente tú vas a hacer tu desempeño natural conforme a tus conocimientos que tú tienes adquiridos. Con estos conocimientos que tienes ya de primero a quinto semestre vas a poder resolver cada una de las 20 estaciones sin ningún problema. No te vamos a pedir algo más allá de lo que no debiste haber aprendido en tus asignaturas. Y obviamente te recomendamos que guardes la calma, que te concentres en cada una de las estaciones, porque obviamente, vuelvo a insistir, en cada una de las estaciones se te va a solicitar cosas totalmente diferentes. Ahí decíamos que va a haber unas instrucciones. En este caso, por ejemplo, si te fijas aquí estas instrucciones, va a ser el objetivo, debe de realizar la exploración física del abdomen de un paciente que sea lo más completa posible y que obviamente vas a tener un tiempo determinado para poder realizar esta exploración de cinco minutos. Después se te va a leer un pequeño escenario, en este caso que se trata de un área de consulta externa, de un hospital de segundo nivel de atención, donde va a ingresar un paciente masculino de 13 años de edad, el cual está acudiendo a consulta por presentar un dolor abdominal súbito de 45 minutos de evolución. Y después se te va a decir entonces, comienza la estación. Entonces, lo que tú vas a hacer, vuelvo a insistir, vas a decir, bueno, me lavo las manos, me presento con el paciente, soy el alumno fulanito de tal, usted cómo se llama. Muy bien, pues vamos a realizar una exploración entonces de su abdomen, porque dice que usted viene a consulta porque está teniendo un dolor abdominal. Entonces, vamos a empezar con la inspección, vamos a empezar después con la palpación y así sucesivamente. Entonces, lo vas a tener que estar verbalizando. Voy a utilizar una maniobra a la mejor de Blumberg para poder buscar esta parte en el abdomen. Voy a estar presionando el abdomen a ver si encuentro esto o algo. O sea, toda esta parte lo vamos a hacer simultáneamente, pero también lo vamos a verbalizar para que el evaluador vaya requisitando el instrumento de evaluación. Entonces, por ejemplo, lo que va a tener el evaluador, como aquí lo vas a ver, entonces es una lista de cotejo, un checklist. Y en este caso, él va a evaluar, por ejemplo, la inspección, ¿no? Si tú describes cinco o más elementos de la hoja de cotejo, bueno, pues vas a tener una calificación sobresaliente, ¿verdad? Si describes tres o cuatro elementos de la hoja que cotejo, pues de la misma manera vas a tener un desempeño adecuado, pero va a haber algunas otras cosas que no realices, ¿no? Por ejemplo, en la inspección que, bueno, pues no se van a tomar en cuenta. Otro elemento de calificación, por ejemplo, es la presentación con el paciente, ¿no? Decíamos, mencionas el lavado de las manos, te presentas con el paciente, le comentas que sí le puedes dejar que se toque el abdomen porque vas a hacer una exploración y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos, el evaluador te va a ir calificando dependiendo de ese instrumento de evaluación que tenga. ¿Dónde vamos a llevar a cabo este ECOE? Lo vamos a llevar a cabo en el gimnasio de nuestra Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Ahí vamos a montar todas las estaciones y vas a ir, pues, prácticamente rotando. Tú, en cada estación, vas a tener por lo menos siete minutos para que desarrolles toda la estación. Primero se te va a dar un minuto en donde ahí vas a dar el nombre o tu nombre completo, vas a firmar el instrumento de evaluación y vas a tener el tiempo para poder leer las instrucciones. Posteriormente se te va, mediante un megáfono, a decir, inicio de estación. Vas a poder entrar a la estación y vas a tener cinco minutos para poder desarrollar, pues, lo que se te pidió en la estación. Ya lo decíamos, puede ser la exploración, puede ser el interrogatorio, a lo mejor la interpretación de unos estudios de laboratorio, probablemente a lo mejor hacer algún procedimiento, etc. Esos cinco minutos se van a cronometrar y posteriormente vas a contar con otro minuto para poder terminar tu estación. Se te va a marcar también el tiempo, o sea, la persona que esté en el megáfono te va a decir, te queda un minuto y después te va a mencionar cambio de estación. Una vez que tú cambies de estación, bueno, pues, te vas a dirigir a la segunda estación y entonces vas a leer las instrucciones de la segunda estación. Así es como vamos a estar trabajando en el gimnasio de la escuela, esta evaluación de COE. Les decía, van a ser 20 estaciones que van a estar pasando. Entonces, si a ti te tocó en la estación 1, pues, posteriormente vas a pasar a la estación 2, a la estación 3, 4 y así sucesivamente hasta que termines las 20 estaciones. Al mismo tiempo van a pasar 20 alumnos. Posiblemente a ti te toque en la estación 1, a tu compañero en la 2, en la 3 a tu otro compañero y así sucesivamente. Evidentemente la rotación va a ser de la estación, si te tocó en la estación 3, pues, vas a pasar a la 4, luego a la 5, a la 6 y así sucesivamente y posteriormente tendrás que regresar a las otras dos estaciones que te falten. Esto quiere decir que cada uno de ustedes va a pasar por las 20 estaciones. Todos van a pasar por las 20 estaciones de evaluación y una vez que ya completemos todo el tren de las 20 estaciones, bueno, pues, se terminará nuestra ECOE. Nosotros vamos a tener que permanecer afuera de cada una de las estaciones. Para eso te vamos a marcar en el piso en dónde es el sitio en donde te debes de parar antes de ingresar a tu estación. Antes de que estés ahí, pues, obviamente vas a estar en silencio, vas a estar concentrado y después de esto, decíamos, vas a leer estas instrucciones. En las estaciones decíamos que te puedes encontrar, pues, un paciente estandarizado, vas a tener que realizar una resolución de un caso, vas a tener que interpretar a lo mejor algunos estudios del laboratorio o alguna imagen que se te ponga, vas a realizar a lo mejor algún procedimiento, decíamos un interrogatorio, alguna exploración física, etc., 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 dependiendo de lo que te toque en esta parte de la estación. ¿Cuáles son los requerimientos que necesitamos? Bueno, pues, en primer lugar, necesitamos de asegurarte que llegues con puntualidad, porque como esto está cronometrado, prácticamente a la hora de inicio vamos a empezar la ECOE. Entonces, no va a ser posible que llegues después de que ya inició la ECOE. Va a asegurarse que debes de llegar con puntualidad para que puedas tú entrar en el rol de la evaluación. Deberás de acudir con tu uniforme completo médico, eso es indiscutible, con tu bata, obviamente, y también deberás de acudir con un estetoscopio. Deberás de acudir también con cinco pares de guantes, porque quizá en alguna de las estaciones vas a tener que utilizar tu equipo de protección personal. Se te estará pasando a un salón, primero vas a llegar a un salón, y posteriormente, cuando ya dé inicio la ECOE, bueno, pues ingresarás al gimnasio para que pueda iniciar la evaluación. Estará prohibido ese día que utilices smartwatch, teléfonos celulares, así como cualquier otro dispositivo electrónico. Lo único que vas a poder llevar, decíamos, son tus guantes y tu estetoscopio. Es lo único que vas a poder tú ingresar al ECOE. En algunas estaciones se encontrarán observadores, sinodales, monitores, etcétera, y te vamos a pedir, por favor, que no te sientas cohibido ni nervioso. Es parte del ECOE que estén observadores presenciales ahí, y que tú te dediques a hacer lo que en la estación te están comentando. También es importante que tú sepas que durante el ECOE, es probable que se esté grabando video, tomando algunas imágenes, así como audio, y todo, todo esto es con una finalidad educativa. El desarrollo del ECOE, pues decíamos, al inicio de cada estación, vas a encontrar una hoja con el nombre de la estación, las instrucciones de esa estación y los objetivos de la misma. Para este fin, decíamos, vas a contar con un minuto para que puedas leer precisamente con tiempo todas estas instrucciones. Después deberás de proporcionar tu nombre completo al evaluador, así como firmar tú el instrumento de evaluación. Posteriormente vas a ingresar a la estación y vas a contar con cinco minutos para que tú demuestres la competencia o las competencias señaladas en cada estación. Cada estación, decíamos, va a ser totalmente diferente y obviamente están elaboradas con las asignaturas, decíamos que llevaste más bien de primero a quinto semestre. Si por algún motivo terminas antes del tiempo programado la estación, deberás de colocarte en la marca de inicio de la estación para que te prepares para la siguiente estación. Esto no quiere decir que obviamente lo hayas hecho rápido y lo hayas hecho mal. No, para nada. Probablemente a lo mejor la estación durará tres minutos, cuatro minutos y entonces ese tiempo que te sobre, bueno, pues tendrás que esperar en el punto de partida. Vuelvo a insistir, no quiere decir que porque hayas terminado antes lo hayas hecho mal o te hayan hecho falta algunos elementos. Probablemente a lo mejor esa estación duraba en promedio unos tres, cuatro minutos. Por eso nosotros dejamos como máximo para las estaciones que deben de tener un poco más de tiempo, cinco minutos. Entonces, si yo terminé antes mi estación, me voy a mi punto de inicio, me quedo parado frente a mi estación en total silencio. Y deberás de permanecer, pues obviamente callado cuando termines la evaluación y no deberás de interactuar ni con los evaluadores ni con los monitores que se encuentren en la estación. Deberás de permanecer en silencio. Esto es algo muy importante. Una semana antes de la fecha del ECOE se te va a hacer saber a ti de qué día y hora te toca el examen ECOE, de qué día fuiste asignado y en qué horario. Si por algún motivo muy relevante no puedes ese día y no puedes en ese horario, bueno, podrás realizar una permuta con alguno de tus compañeros, ¿verdad? Prácticamente. Y eso tienes que verlo con ellos directamente. Tú tienes que hacer esa permuta y obviamente tienes que decirle a tus compañeros yo no puedo este día, te lo cambio por este día y ese cambio sería un cambio interno. El evaluador únicamente estará observando las acciones que realices y estará requisitando, decíamos, el instrumento de evaluación. ¿Cuándo vamos a llevar a cabo el ECOE? El ECOE lo vamos a llevar a cabo del 8 al 13 de julio. Vuelvo a insistir, a ti te puede tocar el 8, el 9, el 10 o el 13, dependiendo de la organización que nosotros vayamos a realizar y también dependiendo de los bloques de los horarios. Esto quiere decir que si a ti te tocó el día 9 de julio en el bloque C, bueno, pues a ti te va a tocar llegar a la escuela a las 2.30 p.m. Entonces, el bloque A va a ser la cita a las 7.30 a.m., el bloque B a las 10.30 a.m., el bloque C a las 2.30 p.m. y el bloque D a las 5.30 p.m. Vuelvo a insistir, esto se te dará a conocer por lo menos una semana antes y tú ya vas a poder saber el día y el bloque del horario que te va a tocar hacer tu evaluación. Cada bloque aproximadamente va a tener una duración de dos horas y media aproximadamente lo que tú vas a hacer la evaluación y listo. Una vez terminando la evaluación, te vas a poder pues retirar a tu domicilio. Después, si tú quisieras saber el resultado de cómo te fue en toda la ECOE, bueno, pues 20 días posteriores a la aplicación, esto quiere decir que el día 13 es el último día, entonces contamos a partir del día 13 20 días, vas a poder solicitar tú tus resultados, cómo te fue, pues obviamente en la ECOE, cómo fue tu participación, cómo fue tu desempeño y previamente antes de saber tus resultados, vas a tener que hacernos favor de llenar un cuestionario de evaluación y posteriormente ahora sí vamos a poder obtener tus resultados de cómo te fue en la ECOE. Bueno, si hay alguna duda o hay alguna pregunta, por favor te voy a pedir que me la envíes por correo electrónico. Aquí te voy a dejar mi correo electrónico por si tienes alguna duda o alguna pregunta. Así es que bueno, pues prepárate ahí con tus amigos, prepárate con tus compañeros, ve a lo mejor algunos otros videos de algunas otras escuelas que han estado realizando ECOEs y pues bueno, te recomiendo obviamente que te prepares, que estés tranquilo, que estés relajado y estoy seguro que vas a tener un buen desempeño en esta evaluación. No cabe decir también que esta es la primera vez que vamos a hacer esta ECOE en nuestra Escuela Nacional de Medicina de Homopatía y que obviamente pues tú no te puedes perder la oportunidad de estar en esta prueba. Así es que bueno, queda a tus órdenes y te envío un cordial saludo. Hasta luego.